Conte, 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 conte Maldigo del alto cielo la estrella con su reflejo Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto Maldigo los estatutos del tiempo, con sus bollones ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y la costa Maldigo señor langosta y amplia faja de la tierra También la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso Maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto Maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la solitaria, figura de la bandera Maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria Maldigo el trino de la canaria Maldigo el cosmos y sus planetas La tierra y todas sus planetas Maldigo el�ldo, porque mi asiste un pesar Maldigo el ángel, sus puertos y sus caletas ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será mi dolor? Maldita luna y paisaje Los valles y los desiertos A la vez que suplomate Maldito, muerto por muerto ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será mi dolor?